Corazón 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 Veo que no es así, pensé que no la quería y hoy veo que no es así, tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligues corazón a perdonar, tengo miedo que me obligues corazón a perdonar. Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera donde vas, ganas tuve de gritarle, engañera donde vas, ayer, ayer le he visto con otro amor pasar, engañera donde vas, sin embargo yo cuanto la quería no, engañera donde vas, sin embargo conmigo mira se portó muy mal, engañera donde vas, porque quería cuanto te adoraba mi bien, engañera donde vas.